Yo voy a estar presentando un proyecto de administración para requerir las subastas en todo este asunto del manejo de desperdicios sólidos, o sea que eso va. De igual manera voy a estar presentando un proyecto de administración para que la restitución sea básicamente mandatoria en casos de corrupción en los que tenemos una mala utilización o apropiación ilegal de fondos públicos. Es decir, restitución significa que como parte de la pena la persona sentenciada esté obligada a devolver los dineros mal habidos. Así que eso va también. Ahora mismo eso es discrecional de parte del juez, así lo entiendo. Aparte de esas dos medidas puntuales, no vamos a escatimar en cualquier otra cosa que podamos hacer. Como yo he dicho, aquí tenemos todo un andamiaje legal y tenemos de igual manera instituciones como la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor que le dan adiestramiento a todos los candidatos a puestos electivos, todos los funcionarios electos y de igual manera funcionarios de alto rango en el gobierno para precisamente evitar que estas cosas sigan sucediendo. Es posiblemente la primera lección que se le da a cualquier candidato o funcionario público, funcionario electo, es que recibir un pago o cualquier objeto de valor significativo a cambio de una acción oficial es delito, es delito estatal, es delito federal. De igual manera recibir una aportación para un comité de campaña política a cambio de una acción oficial es delito, tanto localmente como federalmente. Así que que acaben de acatar ese requerimiento de ley, es increíble que esto siga sucediendo.